Todo y que la coordinadora de protección civil ha dicho que vamos bien, señor presidente, vamos muy bien, señor presidente, vamos muy bien. Y no puedo entender, sí, que afirme, reitere y le diga al presidente de la República de cara a todos los mexicanos que vamos muy bien cuando después de semanas no han podido siquiera entrar en contacto con los 10 mineros atrapados en el fondo de esta mina carbonífera en esta comunidad de Sabinas en Coahuila. ¿Cómo puede decir, perdón, señora coordinadora de protección civil, que va muy bien, que vamos muy bien cuando ni siquiera ha podido hacer contacto con los mineros atrapados? No lo entiendo. Y la verdad es que no me puede decir, no nos puede decir que va muy bien cuando ni siquiera han podido establecer ni siquiera contacto. ¿En qué van muy bien? ¿En qué van muy bien? Conteste, por favor. En los cuentos que le dice al presidente de la mañanera que ya bajamos el nivel del agua, que ya esto... Esa es una obligación, ¿sí? Pero no me puede decir que van muy bien. Tan van mal que no han podido llegar, repito, a los mineros atrapados. Y no solo eso, ni siquiera han podido establecer contacto. No me pueden venir con la versión y con el cuento de que van muy bien, muy bien. Y además, señor presidente, pedimos dos opiniones. Las opiniones no fueron para ver qué estaban haciendo, sino que los ayudaran, sino para que avalaran lo que estaban haciendo. O sea, lo importante es quedar bien. Los mineros, el secundario. Moisés Santiago, Fórmula Cuauhtémoc. Así es, Joaquín. La realidad es que los familiares están angustiados por lo que está sucediendo y la situación es cada día más tensa. Algunos familiares ya se han retirado de aquí del lugar. Había un campamento en el exterior. Ya se han estado retirando debido a que no tienen informes fidedignos, informes claros y precisos. Como lo has comentado, simplemente se dice que va muy bien, que todo va excelente. La realidad es que el agua continúa fluyendo. El pozo no se ha podido desaguar ya a casi tres semanas de que ocurrió este incidente. Los 10 mineros siguen ahí atrapados. Las familias están en total angustia. Platicábamos con algunos de ellos. La señora Magdalena Montelongo nos comentaba precisamente que están implorando, implorando a Dios con lágrimas y llanto constante porque es la única forma que les queda de esa esperanza que se ha ido perdiendo poco a poco. Necesitan precisamente mantener viva esa fe y esa esperanza porque de otra forma las autoridades no han podido dar la versión que dice la coordinadora. No es la más acertada. No han podido desaguar el pozo. No han podido llegar a esa cavidad donde los 10 mineros están atrapados hace ya casi tres semanas, Joaquín. Hasta aquí, pues esto es lo que tenemos hasta el momento. La información fluye a cuenta gotas porque también a los medios de comunicación no se nos proporciona un informe o algo verídico o algo palpable para poder dar a conocer a la comunidad lo que en realidad está sucediendo aquí. Lo que vemos es lo que está detrás de nosotros, el desagüe constante y la forma en que se está trabajando por parte de rescatistas y personal externo que está apoyando los trabajos aquí en este posito de carbón, Joaquín. No, pues es que no pueden dar información porque no tienen información. Además, ya sabes, solo se la da al presidente. Solo responde al presidente. En lugar de responder a los mexicanos todos, a las familias, no. Solo al presidente y la reiteración de vamos muy bien, señor presidente, vamos muy bien. Opinan lo mismo los familiares de los 10 mineros atrapados desde... Pues ahora, pasado mañana, miércoles, serán tres semanas. Moisés, te van muy bien. Los familiares están angustiados y desesperados. De hecho, mira, aquí en esta región hay familiares que son expertos en minas porque la mayoría de las personas han trabajado por años en las minas y muchos de ellos señalaban que había condiciones propicias la primera semana para poder bajar al pozo cuando estaba a un metro y medio de agua a la profundidad. Pero la coordinadora no permitió ni autorizó que algunos rescatistas bajaran cuando había condiciones propicias. Ahora que las condiciones son otras, pues es lamentable que los mismos rescatistas están angustiados por no poder hacer algo al respecto. Gracias, gracias, Moisés Santiago. Seguiremos en comunicación, por supuesto. Esto fue el miércoles 4 de agosto a las 13, a la una y media de la tarde, a la una y treinta y cinco de la tarde. Ahora, pasado mañana, se van a cumplir tres semanas. Y ni siquiera, en ese vamos muy bien, señor presidente, vamos muy bien, muy bien, avalados además. Ni siquiera establecer contacto con los mineros atrapados. Nadie dijo que era fácil, pero tampoco pueden decir que van muy bien.